Alicia la están usando como comodín, Manny sería la próxima eliminada, ya estaba programado por cuestiones de trabajo, Kelvin estará bastante triste, Gigi Manny y Alicia serían los nominados, seguidores de Alicia arrepentidos de haber salvado a Verónica, todo esto y más. Hola como estas yo soy Roger, bienvenidos pero antes de continuar suscríbete para más videos, recuerda estamos platicando de la casa de los famosos y ha surgido bastante información, pero bueno. Uno de los temas que se está platicando en redes sociales es el tema de las nominaciones, pero a ver vamos a situarnos, en primer lugar muchos seguidores han estado mencionando que hay otro supuesto spoiler, donde por cierto de antemano yo ya no creo en spoilers, decían que se iba Verónica y no se va Verónica y ahora hay un nuevo spoiler que menciona que Manny sería la eliminada, que ya todo estaba planeado, que incluso mencionan que es por cuestiones de trabajo, pero repito amigos, yo no puedo confirmarlo porque recuerden, esto es en tiempo real y la verdad yo ya no creo en spoilers, mejor te platico lo que se habla, pero yo no confiaría tanto en esto. Y es que esa información habla, que por cuestiones de trabajo, Manny ya había pactado que iba a estar cierto tiempo y que iba a estar siendo eliminada mágicamente, cosa que al parecer estaríamos viendo y lo estaríamos viendo de esta forma. En primer lugar, estaríamos viendo que Gigi, Manny y Alicia serían las tres nominadas, y repentinamente Verónica obviamente estaría salvando a Gigi, ¿no? Porque es la líder de casa y todo, donde no sé ustedes, pero lo de la líder de casa, muchos están criticando lo de Pablo, que mencionan que se dejó perder, etc., ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, como te digo, regresemos a orden cronológico, es Gigi, Manny y Alicia los nominados, de esta forma Gigi estaría siendo salvada por Verónica. Entonces queda un duelo de Manny y Alicia, donde obviamente, el ejército de Alicia Lovers, el ejército de Team Machado, ejército Machado, hay diferentes grupos, mencionan que obviamente estarían votando a favor de Alicia. Que les dolería dejar salir a Manny, pero obviamente es para proteger a Alicia, por lo que de esta forma estaríamos viendo que Manny sería la eliminada de esta semana, y Kelvin obviamente estaría súper triste. Kelvin no pudo salvarla, porque de haber sido líder en esta semana, obviamente la estaría salvando. Ahora que otro de los temas que también mencionan seguidores de Alicia, y es que se arrepienten de haber salvado a Verónica. Porque en esta semanita, esta semana desde la eliminación de Gaby, hasta ahorita que son las nominaciones, hemos visto una actitud de Verónica un poquito cuestionable. Ya muchos mencionan, yo me arrepiento de haber salvado a Verónica, mejor hubiéramos dejado a Gaby. Éramos felices, pero no lo sabíamos. Prefiero a Gaby que a Verónica. Muchos, como te digo, se están arrepintiendo de haber salvado a Verónica. Y es que al ser líder, obviamente estaría salvando a Gigi. Y en caso de que Cristina salga votada, también estaría salvando a Cristina. Por lo que incluso estaban mencionando ahí Cristian, Kelvin y Manny, cuál debería ser la estrategia que no afecte y que obviamente a Verónica le cueste decidir. Y el comodín que veo que toman es el de Alicia. O sea, Alicia dicen, la mandamos a votación, la mandamos a eliminación y obviamente la van a salvar, ¿no? Entonces siento que a Alicia la están tomando como comodín, porque creo que ya dan por hecho que la estarían salvando. Pero bueno, siendo esa la información, dime en la cajita de comentarios. ¿Crees que sí estén mandando eliminación a Manny? ¿O crees que esa falsa es la información? Yo digo que es falsa la información de la eliminación de Manny, o por lo menos eso espero. Pero bueno, ya veremos, ya veremos. Me despido, yo soy Roger y te mando un abrazo enorme. Cuídate mucho, bye bye. Chau.